¿De qué te ríes, amo? Ah, y un proyecto que está desarrollando el Dr. Meya. Es tan divertido, Jenny. ¿Es divertido? Sí. O sea, no debería serlo, pero sí, es muy divertido. Dice que los astronautas casados van a mejorar su rendimiento en un 120%. ¿Puedes creerlo, Jenny? Os declaro marido y mujer. Oh, claro que puedo creerlo, amor. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántas veces hemos conversado esto? 342. Pero aún esta vez es muy diferente. No, Jenny, no es diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Claro que es diferente porque ellos quieren que tú te cases para que mejores tu rendimiento. Jenny, ¿se refiere a mi rendimiento como astronauta? Bueno, pero igual, de alguna manera, en algún momento se extrapola a eso, ¿no? Jenny, sácame esta ropa. ¡Ay! ¡Qué le ha pasado, amor! ¿Por qué lo mejor esperamos a que el culita nos haga una bendición? Las flores... Jenny, me refiero a que me ponga mi uniforme. ¡Va! 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 ¡Qué bueno! Ahora tú, por favor, ponte tu ropa, Jenny. Muy bien, Jenny. Así está mucho mejor. Eres tan poco romántico, amo. Tiene un corazón de piedra. Ojalá fuera... No sé, un poquito más... ¿Más qué? Más, sí. Jenny. Jenny. Eres la mujer más maravillosa que he visto en toda mi vida. Pero, Jenny, ¿qué significa esto? Jenny, te amo. Te amo, Jenny. Yo también te amo, Jenny. 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 Eres tan linda. Eres tan linda. Jenny. 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 Ay, Jenny. Pero, Jenny, ¿qué significa esto? Amor, ¿qué quieres que le diga? ¿Que no? O sea, tengo paciencia, pero no soy de fierro. Eres la luz de mi vida. Eres la luz. Eres tan linda. 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 Jenny, ¿quiere que lo haga desaparecer inmediatamente? Bueno. Espero no verlo nunca más por acá. ¿Está claro? Sí, amo. Ah, y otra cosa. Que amo. Jenny. Eres la mujer más maravillosa que he visto toda mi vida. ¿Entonces nos vamos a casar? No. No vamos a estar bien. No. 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 No.